Gomita gana juicio contra su padre, lo declaran culpable de violencia intrafamiliar. La comediante mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió su alegría al saber el fallo condenatorio en el juicio contra su padre, Alfredo Ordaz, quien fue declarado culpable de violencia intrafamiliar. La denuncia la realizó en octubre del 2021. En octubre del 2021 hizo público que su papá la agredió físicamente, tanto a ella como a su mamá, Elizabeth Campos. La influencer interpuso una denuncia ante las autoridades mexicanas. Luego de mucha espera, por fin dieron el fallo a su favor y esto fue lo que ella comentó. Niñas, estoy muy feliz, muy contenta y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia porque me estaba faltando mucho el respeto y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio. Mi papá es culpable. Estoy bien agradecida con Dios porque sabía que nos iba a quedar impune. Ahora sí, como él lo pidió, que hasta que no se le declarara culpable yo dijera que era una persona que era culpable. Y con todas las letras lo puedo decir, el fallo es condenatorio. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena, yo lo sé. Bueno, y ante mi felicidad y mi nudo a la garganta, no llego a mi destino. Es para decirles que no se dejen, que no se queden calladas. Y mientras todos sus problemas, todos, todos, todos lo dejen en manos de Dios, de la Virgen, de lo que crean, yo creo que la justicia divina siempre, siempre, siempre prevalece. Y la verdad siempre sale a la luz. No se queden calladas, por favor. Quiero hacer un ejemplo de que soy una mujer muy fuerte, soy una mujer súper empoderada, soy una mujer demasiado bondadosa y generosa y que su corazón merece ser tratado. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿El que gomita le haya ganado el juicio a su padre? Pues seña dice que es ejemplo para muchas mujeres el que no permitan la agresión. Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.